Necesita cereales Vietnam y 4x2 en Imperial Corto, yo te conozco Mecánica de los descuentos en www.poto.com.ar Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite LR5 Radio La Red AM910 Pasión por la radio Ahora, Fútbol 910 Con Toti Pazman Hasta la medianoche por Radio La Red AM910 Pasión por la radio Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, 9 y cuarto de la noche Aquí estamos empezando Otro programa más de Fútbol 910 Hasta las 12 de la noche Momento que llegará el gran Fernand Chini Con toda su banda, acá hay buen fútbol Y tenemos un programa ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.